Oye, recupo la pista, nunca rodea el ángel, no lo veo Llevo el ticket pa' la pista, me tiro pa' el muerto, me fumo Dele a la esquina de la vista, la me pon's directo a su house Una cosa por el lista y otra distinta cuando le llevo Con el chantal, bien por dentro, es pura muerta No le gusta la soledad Está muy solida Pa' que desigualdad Siempre viste todo Tiene pa' le tiene que lanzar Siempre llama, no le para Está conmigo, está clara Me pasé con el flow Y lo viste Copia de mí no existe Bajé muy cabrón Tú supiste Persona que no compiste Con mi mamá le hiciste Lo que yo no lo perdiste Y con la pasión que me hiciste Eso de mí lo aprendiste Para mí ya que a ti no volvió Fue que se enganchó De como no Ya sabía quién soy yo Le partió un home run Con ese party ball Su pelo, ojalá, ojalá A mi diógnita a la angelita Le arranque su gano Y le gustó lo malo Échale pa' un lado Que esto lo tengo asegurado Yo la llamo Y le llegué el piloto automático Que me quiere hacer Que el artista sea bueno Que el artista sea bueno Pero yo dijo Conmigo está oficial Y la pinta pinta Se oye oficial Siempre llama No le para Ya conmigo está clara Me pasé con el flow Y lo viste Copia de mí no existe Bajé muy cabrón Tú subiste Personas que no contiste Conmigo no alejiste Lo que ya no lo aprendiste Y con la pasión que me hiciste Eso de mí lo aprendiste ¡Suscríbete al canal!